1, 2, 3, 4 Me permito aún dudar y elegirte cuando el día se va La fortuna universal, en unos ojos quiero jugar Un salto brutal Te vas pero igual te quedas Es tiempo de cambiar pero Olvidé, aprender, olvidar Me tiro a la basura como víctima sentimental Salto cívico y vorás a curar lo que haya que curar Salto brutal Te vas pero igual te quedas Es tiempo de cambiar pero Olvidé, aprender, olvidar Estación extravimental Estación extravimental